Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mr. Mobuliano, bienvenidos a la review del Fritz Repeater 3000 AX, un nuevo repetidor de Fritz que se coloca entre el 1200 y el 6000, un repetidor que ofrece cosas muy interesantes a un precio mucho más ajustado que el 6000. Así que os dejo con la intro y a la vuelta os cuento todo lo que he podido averiguar del 3000 AX durante esta experiencia de uso y lo que tenéis que saber o por qué elegiréis este en lugar del 6000 o al revés. Así que, intro y comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacarlo de la caja, que lo estaréis viendo por encima de mi cara. Básicamente viene el router, los papeles necesarios, un cable LAN, por si necesitéis conectarlo por cable a vuestro router y poco, poco, poco más. Vamos a darle un repaso a las especificaciones y después os cuento cositas de diferencias entre este y el 6000. Contaros, es un repetidor tribanda, es decir, tenemos dos bandas de 5 GHz y una banda de 2.4 GHz. Aquí tenemos algo particular de este router y es que de las bandas de 5 GHz, una es de 4x4 y la otra es 2x2, lo cual implica que podemos utilizar un ancho de banda de hasta 160 MHz en la de 2x2, con lo cual en dispositivos que sean compatibles podemos lograr hasta los 2400 Mbps, teóricamente. Y bueno, si estéis interesados en este tipo de funcionalidades, pues posiblemente este sea una de las mejores opciones que podéis elegir. Y luego tenemos, pues igual, la banda de 4x4 de 5 GHz normal y la de 2.4, también de 4x4 antenas y normal. Compatible con tecnología Wi-Fi 6 y previsiblemente será compatible con Wi-Fi 7, pero esto no lo puedo asegurar. Tenemos dos puertos Gigabit, que esto es una de las diferencias que ya tiene con el Repeater 6000, pero lo vemos un poco más adelante. Por supuesto es compatible con el Wi-Fi Mesh de AVM, que yo llevo usando ya cerca de 6 años y es el mejor invento que existe, funciona súper bien y para el usuario torpe como yo, es súper transparente y se configura de una manera tan sencilla que no sé cómo no tenéis RedMesh en casa, os lo digo, o sea, es increíblemente sencillo. Luego para configurarlo es súper fácil, os conectáis al repetidor con la clave a mano o si lo hacéis desde el móvil escaneando el QR y seguís los pasos y poco más. Deciros que este Fritz Repeater 3000X ya trae un nuevo diseño, distinto al del 6000, basado en el mismo, pero distinto, lo estaréis viendo por un plano por aquí encima. A mí me gusta quizá más, porque además veo que tiene refrigeración sobre todo en la parte superior, estos cacharros cuando llevan muchas horas encendidos necesitan refrigerarse un poco, así que creo que no va mal y como siempre en AVM, 5 años de garantía en estos dispositivos que creo que nos da mucha tranquilidad en caso de que le ocurra algo al cacharrito. Si hablamos de las diferencias entre el 3000X y el 6000, básicamente hay dos diferencias. La primera de ellas son los puertos LAN, el 3000X tiene dos de 1Gb y el 6000X tiene uno de 1Gb y uno de 2,5Gb. Si utilicéis los puertos LAN, guay, si no, da igual cual cojáis porque con 1Gb os va a valer y posiblemente es que ni los usáis, vamos, yo no los uso, o sea que por eso os digo. Luego por otro lado tenemos distinta configuración de antenas y de módulos de radio, por lo que os decía antes, en este tenemos triple módulo de radio con estas combinaciones de antenas y de anchos de bandas y distintas velocidades de transmisión y bueno, el 6000 también soporta ancho de banda de 160 MHz pero bueno, de distinta manera. Entonces, bueno, miraos un poco qué es lo que más os interesa a vosotros, pero si eso es un usuario normal como yo, con el 3000 vais que os sobra. Respecto a la instalación, súper sencillo, os conectáis al repetidor, le ponéis el lenguaje, se reinicia, le ponéis la contraseña, le decís cómo queréis usarlo, en este caso yo le dije Wifi Bridge porque lo que estoy haciendo es un repetidor Wifi y poco más. Y luego para emparejarlo como uno de los componentes de la RedMesh es súper sencillo, os vais al repetidor, le dais al botón, os vais al router y antes de dos minutos le dais al botón y ellos solos se emparejan. Ya está, no tienes más que hacer, o sea, es increíblemente fácil configurarlo. Y luego, si te conectas al repetidor, si te conectas al router, todo eso lo maneja el sistema operativo Fritz OS de AVM con lo cual es transparente para ti. Interesante que usáis su app donde tenéis un configurador donde te dice cuál es el lugar óptimo donde deberías colocar el repetidor. En mi caso lo tengo colocado uno en un dormitorio, el otro en un salón y con eso vamos perfectos. Pero sí que es cierto que se recomienda que sea con visión directa al router sin ningún tipo de obstáculo para conseguir una mejor transferencia de velocidad, vaya, una mejor transferencia de datos. Pues al final tienes una pared en medio, pues el repetidor sí te lo va a repetir, pero lo que le llega ya es bastante pobre, entonces lo que repite es bastante pobre. Esa es la única cosa que tenéis que tener en cuenta. Y antes de contaros un poco resultados de pruebas que he conseguido y un poco mi experiencia ya utilizando este Fritz Repeater 3000 AX, os quiero pedir por favor que os suscribáis en el botón que tenéis en la descripción porque al final es la manera de ayudarme a que el canal siga creciendo, a que siga trayendo vídeos, a que siga pudiendo dedicar tiempo a contestar vuestros comentarios y que me dejéis en comentarios todo lo que queráis saber o que no haya dicho de este Fritz Repeater 3000 AX. Vale, os voy a hacer lo que todos queréis, lo que todos estáis esperando, que es los test de velocidad. Os dejaré por este lado el de el Fritz Repeater 6000 y a este lado el del 3000 AX, hechos con el mismo teléfono en las mismas condiciones, con la misma carga de red, contra el mismo router, o sea, todo igual, pero primero conecté el 6000, lo apagué, conecté el 3000 y me aseguré que solo, o sea, que estaban conectados los mismos dispositivos al mismo repetidor, es decir, en el repetidor básicamente tengo el aspirador, está conectado el Roborock porque está cerca y este teléfono, no había nada más conectado y el resto de dispositivos están en el router y estamos los mismos en casa, o sea, está todo exactamente en el mismo entorno de pruebas y ahí ven los resultados prácticamente calcados, o sea, el rendimiento que vais a tener es el mismo. Y otra cosa que os quiero contar es cómo configuro yo los repetidores estos y me lo explico. Primero los meto en la RedMesh, pero luego les hago un par de cositas más para, bueno, para ganar en cierta seguridad y en cierta comodidad, ¿vale? Lo primero que hago es apagar los LEDs que tiene, ¿por qué? Pues porque lo tengo en un dormitorio y en el momento en que duerme alguien en ese dormitorio, pues las luces de noche pueden deslumbrar un poco. Los podéis apagar por la interfaz web y esto se queda perfecto. Lo siguiente que os recomiendo siempre que os compréis un cacharro de estos es que miréis las actualizaciones. Miréis a ver si hay alguna actualización nueva que no tengáis instalada, porque al final AVM saca bastantes actualizaciones, bastantes correcciones de seguridad y es muy interesante tener los dispositivos de vuestra red protegidos para que no haya miradas indiscretas. Lo tercero que yo hago siempre es deshabilitar el botón WPS. No me gusta nada que alguien pueda darle físicamente al botón y que un dispositivo se pueda conectar a mi red. Me parece poco seguro y más teniendo en cuenta que yo la clave de Wi-Fi que utilizo, pues que la tengo guardada en un gestor de contraseñas, que se la puedo configurar en los dispositivos fácilmente, no le veo una mayor ventaja al WPS, así que yo siempre lo deshabilito. Y por último, el ajuste que más interesante me parece es el de setear para que el repetidor utilice los ajustes de configuración de la red mesh del router principal. ¿Por qué? Porque si manejas algo en el router principal, automáticamente se propaga toda tu red mesh y de esta manera tienes controlada la configuración de una manera clara y sencilla, tocando en un sitio se esparce por todos tus nodos de red, así que me parece idóneo. Y poco más os tengo que contar del Fritz Repeater 3000 AX. La verdad es que es un dispositivo que me ha encantado, funciona a las mil maravillas. No he notado prácticamente diferencias entre el 6000 y el 3000, ya os digo. En mi día a día todo funciona exactamente igual, así que ya es un poco elección vuestra. El 3000 ha salido a 180€, se ha visto en Amazon más o menos. El 6000 está ahora mismo a 225€, la diferencia no le dio demasiado sentido, salvo que queráis algo concreto. Así que yo me iría el 3000 casi seguro, porque para mi uso es más que suficiente, pero bueno, más o menos eso es un poco las diferencias que yo he visto. Echadle un vistazo, si tenéis alguna duda más, lo dejáis en comentarios. Agradecemos a la gente de AVM que nos ha enviado este 3000 para poder hacer la prueba para vosotros y contaros un poquito todas estas experiencias. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.